Vamos a ver la cara que pone Obama cuche cuando le metamos en octubre a Capriles 10 millones por ese buche, 10 millones, 10 melones, 10 millones, 10 millones por ese buche Mr. Obama 10 millones bien redondos, para que Capriles no siga diciendo que los europeos todos son hediondos Según él, todos son hediondos, son hediondos, son hediondos, son hediondos, son hediondos, son hediondos Estoy con este proceso, lo digo de corazón Con el nuevo socialismo, con esta revolución, si no Bolívar lo dijo Con muchísima razón, la grandeza de los pueblos se debe a la educación, las misiones como ejemplo Socialismo y libertad Con que a veces le está viendo el queso a la tozada Robin Sosamor y Rivas Vuelvan caras y habita Restaurando a Venezuela, que la tenían destrozada Ahora tenemos salud Y también educación Ahora tenemos vivienda, también comunicación Venezuela es de todos El pueblo lo siente y sabe Que este avance se le debe al presidente Hugo Chávez Le canto a la oposición Le canto pa' que me escuche Que en octubre le metemos Diez millones por el buche Un millón para empezar Dos millones son bien buenos Por tres echamos el piso Con cuando nos establecemos Cinco para celebrar Después de seis regalamos El siete para la Clinton Ocho y nueve Ocho y nueve Ocho para la oposición Son diez millones Por el buche Malos Malos no son Ocho Ocho